Bienvenidos a Leal, un espacio dedicado a la decoración del hogar, donde encontrarás inspiración y podrás comprar todo lo necesario para vestir tu vivienda. El tiempo que pasamos en casa se disfruta más si nuestro hogar es un espacio de calidad, acogedor y equilibrado, donde sacarle el máximo partido a cada rincón. Por eso es tan importante cuidar su decoración, los colores y las texturas que envuelven sus paredes, las lámparas que iluminan cada rincón y los sofás donde descansamos o las cortinas que filtran vistas y nos dan privacidad. En esta ocasión os hablaremos de un producto que ha evolucionado en los últimos años, transformándose en una solución de gran tendencia para decorar tus ventanas y permitirte graduar la privacidad. Son las cortinas de lama onda, que combinan las cortinas de lamas verticales con la cortina de onda perfecta. También hablaremos sobre un objeto que nos encanta colocar en cualquier estancia para conseguir esa sensación de confort. Desgranamos los diferentes modelos de butacas tapizadas para colocar en dormitorios, salones, habitaciones infantiles o recibidores y que aportan ese toque diferente que les hace ser las protagonistas. Os presentamos la cortina lama onda, un concepto que combina la elegancia de la onda perfecta y la versatilidad de la cortina de lama vertical. La cortina se compone de una serie de tiras verticales confeccionadas individualmente, que se unen entre sí por la parte superior mediante una percha clín, creando una sensación de onda perfecta, lo que ofrece un acabado difícil de conseguir con cualquier otro tipo de cortinaje. Esta cortina, al igual que la cortina de lama vertical, ofrece un sistema de giro que permite crear ambientes con mayor o menor entrada de luz, ofreciendo del mismo modo la privacidad que se necesite. Podría decirse que es una cortina no chiría pero con un concepto vertical. Este tipo de cortina, al ir confeccionada mediante tiras verticales, no lleva contrapesos, lo que la hace muy apropiada para hogares donde hay niños, ya que permite su paso a través de ellas sin temor a que se queden enredados. También es una opción muy interesante en hogares con animales de compañía, así como para su paso a galerías o terrazas, sin tener que estar abriendo o cerrando la cortina. Para la confección de estas cortinas disponemos de una amplia gama de tejidos, tanto lisos como estampados, existiendo la posibilidad de crear un sinfín de combinaciones a nuestro gusto, alternando o combinando diferentes tejidos para crear diferentes sensaciones. Incluso, dependiendo de telas, podremos combinar diferentes referencias dentro de las propias tiras verticales, haciendo una personalización total de nuestra cortina. Su instalación se puede hacer tanto para su utilización de forma manual, así como de forma motorizada. Y su accionamiento ofrece la posibilidad de distintos tipos de apertura, recogida a ambos lados, recogida al centro o lateral. Si quieres saber más sobre nuestra cortina Lama Honda, pásate por nuestra tienda y te informaremos. Una buena butaca puede convertirse en la pieza estrella de cualquier salón. Al combinar comodidad y elegancia son el tipo de asientos que invitan a sentarse a la vez que llenan la estancia y atraen todas las miradas. Son un elemento imprescindible para la decoración de un salón al que queremos darle un toque único. Ya sea una decoración minimalista o clásica, las butacas son ese complemento necesario para propiciar un ambiente cómodo y agradable a la vista. Por lo general, las butacas son piezas clave a la hora de marcar el estilo de un espacio. Ayudan a separar ambientes, en la mayoría de los casos delimitando o cerrando la zona de estar de los sofás. Y funciona además como un refuerzo decorativo. Pueden tener brazos en madera o tapizados para mayor comodidad. También pueden ser sin ellos, para que se puedan usar como una silla baja y más ligera visualmente. Además, se pueden escoger con las patas vistas o contar con una falda que las cubra completamente. Estos aspectos cambian mucho el diseño y el estilo de la butaca. Acompañadas por una lámpara de pie, pueden ser ideales para una zona de lectura. Una buena manera de incorporar las butacas al salón y que estén en consonancia con el resto de los muebles, es utilizar el mismo color que el sofá o colocarlas en un rincón de la habitación para que no dificulten el paso. Además, si utilizas tonos claros y les añades cojines llamativos, generarás combinaciones llenas de contrastes que le darán un toque alegre y llamativo al salón. Por otra parte, escoge un color en contraste con el de los sofás o con estampado para que sean las protagonistas de todo el espacio. Las butacas no son un mueble que únicamente se puedan utilizar en el salón. En el dormitorio también tienen cabida. El dormitorio es la parte más personal de la casa y a la que acudimos cuando buscamos un poco de intimidad y privacidad para desconectar. No obstante, muchas veces echamos en falta un lugar en el que sentarnos para no tener que recurrir a la cama. Si tienes espacio, puedes colocar un modelo de sillón a modo de descalzador. Un gran aliado para una butaca es un reposapiés. Puede que pienses que un inconveniente de las butacas, en comparación con los sofás, es que no podemos tumbarnos en estas para descansar mejor. No obstante, esto tiene una solución gracias a los reposapiés, que después de un duro día de trabajo nos permiten tumbarnos en nuestra butaca. Además, pueden ser reclinables eléctricos como el nuevo modelo de K-Internacional. Desde modelos más clásicos a más modernos, con la estructura de madera o metálica, encuentra el modelo ideal para tu hogar en nuestra tienda. Esperamos que os hayan resultado de interés las propuestas tanto de la Mahonda como de butacas que os hemos presentado hoy. Podéis pasar a probar todos los modelos de sentada, desde los más clásicos hasta los más actuales en nuestra tienda, así como elegir el tono tanto de la estructura como del tapizado entre todos los modelos y colores que tenemos. Su comodidad y estilo las hacen irresistibles. No dejes de venir a comprobarlo, con una foto del rincón donde te gustaría colocarlo, para que podamos asesorarte. Si queréis estar al tanto de todos los productos que recibimos a diario, así como de las últimas tendencias y novedades en decoración, visita nuestras redes sociales y página web. Os esperamos en la calle General Sanz Pastor número 6.